Ya tenemos la primera audiencia el día 18 de octubre que fue ya, y ahora el martes 30 de la segunda audiencia. Ahora, ¿qué se pudo conocer en la primera audiencia? Bueno, y recién tomó declaraciones a los testigos de la parte nuestra, y así todavía falta el testigo de la hora, entonces siempre va a ser lo que falta, y bueno, y después se seguirá siguiendo por la segunda parte. Ahora, ¿qué pudieron aportar esos testigos? ¿Cuánto es el truco? Muy poco, porque a nosotros en realidad no tiene que testiguar todo, en el caso por ejemplo del chiquito que vino ahí en el día de fecho, en el momento de fecho. No, aquellos testigos pasantes por decir que fueron, que no vieron nada. ¿Y quién es el chiquito? Y viene ese nietito nuestro. ¿Cuántos años tiene? 11 años. ¿11 años el nombre? Es Fabricio. ¿Y a él no se le va a tomar declaración? Sí, sí. ¿Y se está pidiendo eso en cámara, de que se le haga la presencia del testimonio del doctor? ¿Quién es? Roberto Maidana. ¿Está detenido o no? Nada. ¿Él ya declaró, Roberto Maidana? La primera vez con el juez, sí, pero dejó a la audiencia, y él se va a poder declarar. Recordemos cómo fue leche cuando ocurrió. Esto fue el día 30 de abril del 2011, día sábado, cuando los chiquitos míos regresaron de la casa del abuelo de él, que venía del parque industrial, caminando los tres, coloría la cuneta, la zona de la fábrica de juguetes. Cuando fue el vestido de la casa del abuelo de él, uno primero Fabricio, luego lo vaya hasta el chiquito mío, Jairo, donde fue al colegio.